Una adolescente migrante falleció en Guatemala producto de un infarto. Sus familiares desean repatriar sus restos. Shirley Naomi Umaña tenía 14 años y hace cuatro años salió del reparto Walter Arata rumbo a Guatemala para reunirse con su madre Aleida Umaña. Ambas aspiraban a mejorar sus condiciones económicas y prosperar juntas. Marta de Los Ángeles Moya, abuela materna de la adolescente, solicitó al pueblo de Nicaragua ayuda para recolectar 65.000 córdobas que se requieren para repatriar el cuerpo de Shirley y darle cristiana sepultura. Yo les solicito ayudas porque yo soy pues de escasa recursos. Mi hija se fue para allá a Guatemala porque ella pues tenía propósitos de ir a trabajar y ayudarme. La muerte de la adolescente apenas es asimilada por el resto de familiares quienes supieron con tristeza que falleció el pasado 28 de enero y confían en que recaudarán el dinero para darle el último adiós. En una ayuda económica para poder repatriar el cuerpo de mi prima hacia aquí a Nicaragua porque lamentablemente los costos de la repatriación son de 65.000 córdobas el dinero que nos hace falta porque ya gracias a Dios y a la ayuda de la población hemos logrado recaudar una parte. Poder pues darle el último adiós y verla por última vez así que cualquier cosa o alguien que quiera cooperar pues bienvenido sea y que Dios le va a multiplicar al que nos ayude. Para ayudar a esta familia usted puede dirigirse al reparto Walter Arata de la Escuela Rosa María Martínez 3 cuadras al sur 2 y media cuadras hacia arriba. También puede contactarse con Erenia Sirias al teléfono 78050831 con imágenes de Natasha Martínez Katia Reyes.